Las historias de los videojuegos son compartidas de formas jugables, pero también existen historias alrededor de ellas que son raras, increíbles y también graciosas. Ahora te mostraré 10, 10 historias raras e increíbles alrededor de los videojuegos. El juego con la ambientación del viejo oeste es sin duda alguna el Red Dead Redemption y también su segunda entrega. Los que son fan de la saga que está formando Rockstar sabrán que este juego no tiene nada que ver con zombies, a excepción del DLC del primer juego llamado Undead Nightmare. Pero alguien en Reddit encontró un zombie en el Red Dead Redemption 2 y creo que quedó perplejo. En cierta ubicación del mapa estaba este zombie parado como si nada. El mismo usuario cuenta que le dijo a sus amigos para que fueran a esa misma ubicación a ver si lo encontraban, pero no, solo salió una persona acostada. Muchos dicen que eso fue una clase de bug, pero otros más experimentados dicen que un Death Nightmare para Red Dead Redemption se acerca. Y si ves este video cuando ya ha salido, tienen claro que esto pasó antes. Con nueve juegos en saga, Uncharted es una de las pocas sagas de videojuegos que no han muerto en la actualidad. Cada uno nos trae grandes escenarios donde suceden las historias, pero ¿sabías que algunos de ellos son inspirados en lugares reales de nuestro planeta? En Uncharted 3, Nathan pasó por un desierto, este inspirado en Rob Al-Khali, Arabia. En la última aventura de nuestro protagonista, estas montañas que nos rodean están inspiradas en Ghats Occidentales, India. En Uncharted 2, hay una parte del mapa multijugador llamado Museo Palacio. Este lugar está inspirado en el Palacio Topkapi, Turquía. En la cuarta entrega de la saga, vemos los paisajes inspirados en Madagascar, África. En Uncharted 3, la excepción de Drake, nos mostraron la representación de Cartagena, Colombia. Cuando jugamos Uncharted 2, aquí Naughty Dog nos dio un paisaje inspirado en Katmandú, Nepal. De nuevo te pregunto, ¿lo sabías? Te presento a Ángel Valdés, un mexicano que le gustan los videojuegos. Resulta que su esposa tiene una historia bastante curiosa, que lo involucra a él, a ella misma y una Nintendo Switch. A través de Twitter, este usuario nos cuenta que su esposa compró por internet una Nintendo Switch para sorprender a su esposo. Pero cuando abrió el paquete, resultó que le enviaron un limpiador multiuso, en vez de la consola. La reacción de Ángel fue cómica, pues pensaba que era una broma, más la historia fue otra. Y el mío. ¿Verdad, Ena? Sí. A ver. ¿Qué será? Está pesado. Está pesado, más de 4.99. Sí, tiene que pesar. ¿Por qué? Fabuloso. Fabuloso. Ah. ¿Es un euro favorito? No. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me dejaron? Yo no lo abrí. ¿Cómo es eso? Es en serio. ¿En serio? Sí, en serio. No hubiera mucho. ¿Está parado? No hubiera nada. ¿En serio? No hubiera mucho. Normalmente en esta sección del canal solo tiene que haber historias. Y esta es más una noticia que tal cosa. Pero hay una historia de por medio. Como ya sabrán, Super Mario tuvo una película en los años 80's. Y fue un gran fracaso. Desde entonces a Mario no se le ha visto en la pantalla grande. Pero actualmente, Shigeru Miyamoto ha dado luz verde para una película del plomero rojo que se espera en el año 2022. Y es que según contó en una entrevista, después del fracaso de la película de Super Mario, Miyamoto solo se había enfocado en sus personajes, solo que en los videojuegos. Y en una reunión con Chris Melandry, dando la cara por Universal e Illumination Entertainment, Miyamoto fue convencido. Y la salida de Detective Pikachu y la película de Sonic, eso le hace saber a Nintendo creer que la mala época de las malas adaptaciones de videojuegos a películas ha terminado. La película de Sonic ha gustado a casi todo el público que la fue a ver. Pero de este universo de Sega, salieron pocas cosas como los anillos, el mismo Sonic y la rivalidad del erizo con el Dr. Robotnik. Pero, muchos fans se preguntaron, ¿por qué no salió Knuckles? El personaje rojo que ha acompañado a Sonic en sus videojuegos. Esto tiene una explicación, y es que en una entrevista a Jeff Fowler, el cineasta encargado de la película, él explica que a primera instancia solo querían mostrar la historia de Sonic y su origen a parte de la rivalidad del Dr. Robotnik. Si a esto le gustaba a la gente, que más personajes en posibles secuelas se podrían agregar. Y por ende, Knuckles, y no solo Tails como sale al final de la película. Muchos recuerdan el juego de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Resulta que este en el año 1995 fue anunciado. Pero la forma por la cual lo hicieron no fue por un trailer. En ese momento lo que estaba en auge era la revista de videojuegos, y por ahí lo anunciaron. Pero para la versión lanzada en Brasil, no solo lo hicieron de esa forma. También lo hicieron con un video promocional que se había perdido. Hasta ahora. Ya que alguien lo recuperó y fue lanzado a la red para todo aquel que es fanático de esta saga. Tú ya lo estás viendo mientras te explico. Creo que ya has notado que también tiene algunos cambios, ¿no? No solo el diseño, sino la animación al atacar con la espada por parte de Link. Para los amantes del FIFA, creo que ya sabían que en este año se cumple 20 años de aquella mítica edición del FIFA donde tenía unos modos muy peculiares. ¿Te acuerdas? Esos modos donde aparece un relámpago o un rayo y te quema, además del modo donde te obtusían ovnis. Este puesto solo es para recordar esos modos tan graciosos que nos han dado al transcurso de la historia. Amigo amante del Super Smash, ¿tú te imaginas el juego de Super Smash Bros. sin Mario? Pues en el pasado antes del primer estreno podía haber sucedido, pero Miyamoto llegó al rescate. En ese entonces el juego de Mortal Kombat era muy criticado, y con el lanzamiento de este juego similar, pero con personajes de Nintendo, se pensaron muy bien si en verdad querían que Mario diera golpes o patadas. Según la revista Famitsu, Miyamoto tuvo que intervenir y sus palabras fueron una epicidad total. Este dijo, Cuando estábamos haciendo Smash Bros. había algunas personas que se preocuparon, me preguntaron, ¿en verdad está bien que Mario diera golpes y suelte patadas? De hecho, tuve que conversar con ellos al explicarles que de todos modos ya sacaba las tortugas de su caparazón. Quizás por esto en las versiones posteriores agregaron estas habilidades al plomero rojo. En este puesto, vamos a combinar los temas del canal, series animadas y videojuegos. Una de mis series de infancia es la leyenda de Aang, el último maestro del aire. Jamás en todo el tiempo de la creación de su serie y derivados se había creado un videojuego. Pero ahora, con Dream, un producto de la Playstation, un usuario de Youtube llamado Elka Gaming, está creando su propia versión. Esto ha atraído la admiración de muchos fans del avatar. Él cuenta que se ha preparado desde la beta de Dreams para aprender cómo eran las funciones de esta herramienta. Cuenta que no es un experto en dibujar ni animar, pero el proyecto denominado Aang's Project cada día va mejorando. Él ha invertido más de 700 horas en el desarrollo y usuarios en Youtube le dan su apoyo en lo que pueda convertirse en el primer juego del avatar. Los retos de videojuegos siempre han existido. Los speedruns son los más conocidos, pero existen más. En el último lanzamiento de la saga de Link, Breath of the Wild, hay un reto muy curioso. Y es pasarse el videojuego sin tocar el suelo. Es algo único y complicado de hacer. Hay algunas excepciones como la cinemática del juego. No cuentan porque en esas situaciones, él no puede controlar al personaje. También hay algunos trucos que le ha favorecido. Como cuando pierdes. O sea, tocas el suelo. Suele reiniciar en un punto anterior. Otros, pero ya hablando de la jugabilidad, como para centrar la mirada de Link, usa un truco de la cámara. Utiliza bombas para lanzar a Link donde necesita ir e incluso cancela el daño de grande distancia al saltar usando su escudo. Pero al no poder andar, le dificulta mucho sus movimientos. Por lo que es rodeado muchas veces por grandes cantidades de enemigos. Otro sería la máscara de Mayora, que hace que los enemigos tarden más en ver a Link, entre otros. Point Crop, como se denomina a este jugador, le tomó alrededor de 7 horas y 25 minutos completar Breath of the Wild. Admirable. Este tipo de video se convertirá en una sección cada semana, si en realidad lo quieres. Espero tu apoyo hacia este video, dando like, compartiéndolo y como no, tu comentario también. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.